¿Qué es el problema de los partidos políticos? Nos reclaman, tú no has hablado de tal cosa y yo quiero, por si acaso, decir lo siguiente. Se dice que no va a haber escasez de producción en Asia, sino que va a haber escasez de transporte de furgones. No es verdad que un furgón que se usaba de Miami a Santo Domingo en 2 mil dólares y que está en 6 mil, no lo van a mover a Asia, donde de 6 mil puede estar hasta en 12 mil, ¿verdad? Y hasta 20. No es verdad que ellos lo van a bajar. Entonces, nosotros vamos a tener un diciembre con escasez. La razón nos es indiferente que sea por transporte o por fabricación. No va a haber suficientes insumos para esa fecha. La otra. Durante muchos días se criticó a la administración de Catalina. Y ahora resulta que Catalina es la columna vertebral de la producción de energía y que Jaime Aristi Escudel y la comisión tenían razón. Pero el problema es que nada más se va a quedar ahora en el costo para ver cómo se mete a Danilo preso. Pero en términos generales, Jaime Aristi tenía razón cuando el presidente cancela al nuevo gerente, al que tuvo de nuevo gerente cuando llegó al gobierno. Entonces, ahí está eso. Y la otra. Les recomiendo a la prensa dominicana, todas esas guaguitas que dicen los medios tienen unas doble cabinas muy nuevas, todas, ¿verdad? Canal 16, canal 11, canal 2, canal 4, canal 7, todas esas, el 5, todas esas que agarren para la frontera y que vean lo que va a pasar, yo me pregunto, durante una semana estuvimos viendo un grupo de vaqueros de Texas enlazar a haitianos. Ellos están cuidando la frontera con caballos y con vaqueros como en los mejores tiempos de Texas. Porque el muro no se terminó, el de Donald Trump, y Donald Trump, como no lo terminó, le sugirió a sus generales que colocaran un cuarto de millón de tropas en la frontera. Y le dijeron, presidente, eso no es posible, eso no es posible. Y yo quiero decir, esos 11 mil, más los otros, porque las brigadas de San Juan y de Valverde, también las han sumado a los 11 mil que resultan, si son 11 mil, en la tercera parte del ejército dominicano y posiblemente con los del Cefrón y con los de las dos brigadas, posiblemente estemos en el 50% del ejército dominicano. Y yo me voy a preguntar, yo me voy a preguntar, muy bien, muy bien, la refinería va a llenar todos los tanques de todos esos vehículos, no hay problema. Ahora yo me pregunto, la logística para darle de comer a todos esos militares. Yo pongo de ejemplo el tema del fracaso del programa Ciudad Segura, porque cuando un policía está de servicio en un barrio y una mujer, un narco o un delincuente le da una botellita de agua, ¿ese policía lo va a meter preso? ¿A quién le dio agua? No, ni soñarlo. ¿Y cuántas botellitas, dos botellitas de agua por soldado? Son 22 mil botellitas de agua, pero eso no importa. Van a dormir en una bolsa o van a dormir en los cuarteles, en los cuarteles de la frontera, lo que hay es cada cierta cantidad de kilómetros, una caseta y unos cuartelitos que están, Dajabón, Elías Piña, Pedernales y Jimaní, que pueden perfectamente alojar a los que están ahí. Usted le va a meter 11 mil militares a ellos. Y cuando Estados Unidos le pidió a Hipólito tropas para Irak, no les pagó a las tropas, no les pagó. Fue el Estado Dominicano que pagó los sueldos. Así es que piensen, y eso que cubren la noticia y las primicias y las pendejadas esas, que vayan y vean cómo nos vamos a nosotros a resolver. Van a acostarse con las mujeres que paren en los hospitales, los guardias, porque es lo único que hay, cama para parir. Que Dios nos guarde porque, por otra partecita, si se lee el periódico hoy, de hoy, ustedes tienen que hay 700 nuevos casos. Con suerte, 382 mil hemos tenido en el boletín 591. Ayer solamente se murieron cuatro. Es decir, que la pandemia está igualita, ¿eh? Tenemos el placer de contar con la presencia de Ramón, Victoria y Molina. Ramón Molina, Mon, es abogado y es vicepresidente del Partido Revolucionario Dominicano. Yo le he pedido a Mon Molina, que es de la gente que han cerrado filas con el PRD y que quieren que el PRD ocupe su verdadero lugar en el espectro político dominicano. Y temiendo que el partido revolucionario dominicano, como el PRD, se pudieran convertir en bisagras y que lo que estamos buscando es alianzas y no pensando que el PRD puede competir con su boleta única hasta la presidencial en el 24, lo que parece difícil, sino que está averiguando si es Luis, si es Danilo, si es el PLD o si es Leonel Fernández, el aliado para lograr cargos. En un momento en que no solamente el PRD, sino el PRM, que es un hijo del PRD, pueda o regresar al partido o reunificarse de nuevo como PRD porque la gente no sabe lo que es la alianza social demócrata que está mandando. Gracias, Mon, por estar aquí. ¿Cómo ves tu partido a largo plazo? Antes que nada, muchas gracias a usted, doctor Jacín y a todos los miembros de este prestigioso programa. Es nuestra casa. Y lo bueno de esto es, don Julio, que mientras uno espera el momento de hacer uso de la palabra, se informa con tantos comentarios interesantísimos que usted ha hecho. Mire, la situación del PRD es tan clara como el agua cristalina. No por ello quiere decir que sea provechoso el destino por el cual está siendo conducido. Los medios de comunicación resaltan algunas actividades del presidente del partido y un pequeño grupo que le sigue moviéndose en diferentes lugares del país y sobre todo recibiendo comisiones en el local del partido y principalmente en la residencia del presidente Miguel Vargas. Pero nadie ha escuchado que Miguel Vargas aspire a la presidencia de la república ni que promueva una apertura en el seno del partido para que se produzca la manifestación de aspiraciones por parte de tantos líderes que tiene el partido tanto a nivel local como a nivel nacional. Eso confirma parte de la pregunta que usted me hace. Ya hay una clara vocación de que el PRD se mantenga como una bisagra. Hay una conducta pendular de parte del presidente del partido oteando diferentes alternativas y buscando las mejores oportunidades yo no diría para el partido sino para él, para su negocio y para su vida privada. La situación es grave en el PRD, es muy grave porque no se entiende que hay una nueva legislación que regula la actividad de los partidos políticos, amén, de la constitución de la república legislación que obliga a que los partidos generen un ambiente de democracia interna. Miguel Vargas hoy día ya no actúa como presidente del partido sino como cabeza de una facción. Él está en una labor facciosa tratando de crear una mayoría en los organismos del partido los cuales no se reúnen hace alrededor de dos años. Usted hablaba en uno de sus comentarios interesantísimos del caso de los fondos de la AFP hace como un mes que el señor presidente del partido hizo un pronunciamiento diciendo que el PRD se opone a la entrega del 30%. Esa es una posición que el PRD no ha discutido nunca ningún organismo de dirección lo ha hecho y ese pronunciamiento es contrario totalmente a lo que establece la constitución la ley de partido y los estatutos del propio PRD. Estatutos que ordenan que los organismos colectivos de toma de decisiones deben reunirse de manera periódica obedeciendo a un mandato constitucional y legal también. Más sin embargo, la Comisión Presidencial, la Comisión Política, el Comité Ejecutivo Nacional tienen cerca de dos años que no se reúnen y no se puede alegar que sea fruto de la pandemia porque nosotros tenemos registradas reuniones de 200 y 300 personas por Zoom que el señor Vargas ha realizado y también está ahora publicando visitas en su casa y en el local del partido de una, como dicen algunos compañeros, una reunión móvil que él lleva y dice que este es Santiago y luego aparece la misma persona diciendo que es la Romana y realmente estamos llegando a un punto en que el PRD está al borde del abismo. Esa es la realidad actualmente. En el caso de posibles reunificaciones, ¿tú no la ves cerca? Bueno, nosotros... Porque a veces vienen gente del PRD y piensan que los inconformes del PRM que no lo han podido complacer pueden volver, pero yo creo que el retorno de inconformes nunca ha sido bueno. ¿Qué tú, con tu experiencia, qué tú piensas? Mire, doctor Jacín, nosotros hablamos a diario con mucha gente y yo estoy seguro que usted también y todas las personas que están aquí presentes. Y el comentario que hacen los que tienen sentimientos tradicionales, históricos, de simpatía con el PRD es que dicen yo volvería al PRD pero sin Miguel Vargas. Eso es real, eso me dicen mis hermanos, mis seis hermanos me lo dicen y todos mis familiares y sus cónyuges y cuando viajo para mi original municipio de Oviedo la gente se me acerca y me dice bueno, cuando ese señor no esté al frente del partido yo volveré. Y asimismo, la política de aliados que pudiera producirse tiene ese gran problema, ese escollo grave que usted hablaba de los pronunciamientos del Papa y recuerdo que el Papa dijo más o menos en algún momento que si te gusta el dinero, si te gustan los negocios, no te dediques a la política. Parecería este un mensaje dirigido al señor Miguel Vargas. Definitivamente es lamentable decirlo doctor Jacín que en cada derrota electoral que el PRD sufre se produce un renacimiento de la abundancia económica del señor Miguel. Pregunta concreta independientemente del resto del espectro político Miguel Vargas Maldonado y su equipo están haciendo lo que deben de hacer o ustedes tienen algunas dudas como ha venido aquí Fiquito, Maríñez y otra gente diciendo que él debe de abrir el partido a la posibilidad de nuevas dirigencias. Yo me remito a lo que acabo de decir. Hay una la persona decide de qué lado de la historia va a terminar sus días. La vocación de Miguel Vargas son los negocios. es la actividad empresarial definitivamente y al analizar la política él la ve bajo ese tamiz bajo ese objetivo final por ese motivo nosotros creemos que el PRD debe abrirse pero para hacerlo al principio pedimos al señor Vargas que en un acto de magnanimidad se hiciera a un lado se renunciara pero visto que no lo ha hecho nosotros nosotros hemos decidido enfrentarlo en todos los terrenos político y legal y legal porque definitivamente él está tomando decisiones absolutamente contrarias a la constitución contrarias a la ley incluso hay un caso de falsificación de los estatutos del partido que pudieran ser pasibles de ser conocidos penalmente. Simón, pero mira es que yo veo la cosa desde afuera mira una lucha interna con gente de él una lucha que no pudieron por ejemplo los Guido y esta gente vencerlo a ustedes una lucha con un partido que le desprenden un pedazo y una lucha por el poder como que es una carga muy pesada para un partido relativamente pequeño pero sin perder de vista que el PRD no es una organización política es un sentimiento ustedes pueden explotar ese sentimiento justo ese es nuestro punto de partida y nosotros estamos recorriendo el país trabajando 24-7 incluso vemos doctor Jacín que Miguel le ha levantado la mano a alguna gente juramentándolo de dedo en violación a lo que establece la ley y resulta que más del 90% de la gente que juramenta es gente que está identificada con nosotros porque la gente quiere que ese sentimiento se corporice se concretice la gente quiere que el PRD vuelva a ser un partido con una presencia nacional un partido vinculado a las demandas reivindicativas de la gente vinculado a una vocación incuestionable hacia el poder como ha sido el PRD siempre pero ahora es todo lo contrario ahora uno no sabe hacia donde vamos nosotros recibimos una información que no queremos creer nosotros recibimos una información recientemente de que el PRM le hizo una propuesta al PRD a través de Miguel Vargas para un pacto electoral antes de las elecciones y nosotros yo en mi caso que soy vicepresidente nacional miembro de la comisión presidencial así Julio Maríñez Fiquito Vázquez que no nos enteramos de eso eso lo manejo él porque él ya tenía su pacto armado y una cosa escúseme eso puede ser bueno o malo no estoy ahora haciendo un juicio de valor lo importante es que la democracia interna en los partidos sea respetada sea preservada que la gente tenga la oportunidad de participar en la toma de decisiones ahora mismo el señor Miguel Vargas se ha dedicado a generar una mayoría artificial en la comisión política debido a que no la quiere convocar porque nosotros tenemos mayoría ahí y nosotros queremos ajustar cuentas con esta inactividad que tiene el partido no para sacrificar personas sino para encarrilar al partido hacia un proceso de una convención extraordinaria que abra las puertas a esas nuevas generaciones nosotros tenemos un caso en Moca de Salustiano Morillo un joven abogado brillante que aspira a ser presidente del partido pero usted era vicepresidente del partido perfecto Julio de no a ser presidente Julio de Peña Musa el hijo de Julito de Peña Valdez un muchacho brillante de Montecristi aspira a ser presidente del partido pero no se atreve ni a decirlo porque para mucha gente Miguel Vargas y ese es el problema ese es el problema en la presidencia del partido bueno no entre otras cosas porque el problema es que si los organismos no funcionan si las decisiones no se toman en esos organismos como es la comisión presidencial la comisión política porque no se reúnen yo creo que el problema era otro mira cuando gobernaba Danilo Medina todo el mundo tenía la íntima convicción de que ese partido con Leonel y Danilo unidos no perdían sin embargo se logró una gran alianza y se logró que Leonel dividiera el PLD así es que pueden salir del PLD ahora yo te pregunto no minimices a Binader que tiene el poder no minimices la posibilidad de que Binader pueda reestructurar otra alianza a juicio tuyo fuera de lo que puede ocurrir en caso de una modificación de directiva la alianza natural de ustedes es con Leonel o con Luis Abinader doctor Jacín la gente se reúne alrededor de las ideas alrededor de las ideas PRM y PRD son originarios de un tronco común los emblemas del PLD también pero el emblema del PRM es la foto de Peña Gómez y la del PRD también verdad que sí es decir hay una situación que yo no estoy promoviendo una alianza de ese tipo porque no podemos repetir esa conducta de estar cada quien proponiendo cosas individualmente ¿quién y cuántos pueden firmar una convocatoria para una asamblea del PRD para comenzar con los estatutos? una tercera parte de sus miembros de la comisión política ¿quién tiene el registro del 100% de sus miembros? la junta central electoral la tiene y nosotros hemos pedido mediante acto de algo así ¿ah? porque ellos no se lo han dado no, no, no la junta no lo entregó a nosotros ¿ya ustedes tienen el 100%? ¿cuántas personas hay ahí? la comisión política tiene unos 400 miembros aproximadamente de los cuales cerca de 150 han renunciado y se han ido para otros partidos o para su casa es una y hay de esa comisión gente que está en el gobierno con el PRM claro sí, gente que renunció se apartó del PRD y está en el gobierno si los hay claro que sí así que no renunciaron no, no lo hicieron sin renunciar y se fueron para el gobierno los hay pero para ser pragmático ¿cómo tú reúnes esa comisión para que para que haga una convención? porque si Miguel era indicado esa convención va a sacar a Miguel sí, hay dos formas una primera la ordinaria que el presidente y el secretario general convocan y la otra es una tercera parte de sus miembros cosa que nos membresía que nosotros tenemos sin embargo no hemos querido hacer uso de eso porque eso sería pasar la línea de pisar nosotros todavía creemos que Miguel Vargas debía reflexionar y entender que el proceso requiere una renovación del partido y que esa renovación pasa por un proceso convencional adelantado bien yo quiero si tú vas a hacer una exhortación a tus compañeros que tú le pides para poder salir de este tranque bueno yo quiero yo recuerdo unas palabras que dijo un expresidente de la junta central electoral en una sorprendente declaración dijo él el PRD es un patrimonio de la democracia dominicana el PRD no es mío ni de Miguel ni de nadie es un patrimonio de la democracia dominicana sería un crimen que los PRDistas que la gente buena la gente humilde y sencilla de este país permita que desaparezca el PRD debido al manejo que se le ha dado desde la presidencia del señor Miguel Vargas yo le pido a los compañeros del partido que se reúnan que nos juntemos y aunemos esfuerzo para salvar al PRD de esta trayectoria que lo conduce hacia el abismo en manos de Miguel Vargas en el momento hay algún mecanismo sencillo para convencer a Miguel Vargas de que lo haga voluntariamente nosotros lo hicimos duramos meses pidiéndole la no es posible no es posible no es posible don Julio hemos hecho todo lo posible por eso lo imposible lo hemos hecho y no lo hemos logrado hasta ahora pero él consiguió que los fondos se le mantengan con el de la fuerza del pueblo mire cuando nosotros perdimos las elecciones la alianza perdió las elecciones pasadas el señor Miguel Vargas decidió dejar la presidencia del partido y pasársela a Nenei Cabrera esa información nos la dio a nosotros gente que está al lado de él ahora y nosotros salimos despavoridos a convencerlo tiene que estar de él pero porque perdón porque tenía el PRD un 1% y no le iban a dar el 5% como Nenei Cabrera renunció y se fue al lado del gobierno se fue al lado del gobierno pues él se mantuvo ahí latente pero cuando se consiguió el 5% en base algunas vías no claras todavía él decidió quedarse en la presidencia del partido entonces el papa lo dijo claro Ramón Victoria y Molina profesor abogado y vicepresidente nacional del PRD te vamos a pedir el favor debido a la importancia que tiene tu partido que nos mantengas informado porque ya Guido se fue pero Mariñez y Fiquito quedan así que vamos a ver si tú sigues de vocero gracias estaremos ahí tú no aspiras a la presidencia no 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 a nada a nada yo incluso le dije a Miguel Vargas a él en una última reunión de la comisión presencial mire el cargo que yo tengo yo lo pongo ahí ponga el suyo y todos vamos a ponerlo ahí para que nuevas generaciones entren a este partido como decía Peñadón bien gracias Mon muy bien gracias a ustedes doctor de la comisión de la comisión de la comisión y que sea